Ya en la luna, baja en el camisón, hayas de un charquito con jabón. Ya en la luna, baja por allá, y un charquito que no nadará. Ya en la luna, baja de perfil, con el hornito chico de marfil. Y el que va a ver es que con la herida de Bacú, se la lleva a su tío. Ya en la luna, baja en el panacín, hay un brisante por el jardín. Ya en la luna, baja en el puente gris, amarse con azúcar en la nariz. Ya en la luna, baja por aquí, su tío lo dice, no, no, y ella sí. Tú que la ves que con el herida de Bacú, se la lleva a su tío. Ya en la luna, baja en el panacín, hay un brisante por aquí, su tío lo dice, no, 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 no. Se la lleva a su tío. ¡Gracias!